Hey JJ, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Te lo Explico Al Chilazo. Ahora sí, prepárense, vamos. ¿Por qué creen que la luna tiene tanta repercusión en lo que pasa en la tierra respecto a la madre naturaleza? O sea, si hay luna llena, el agua del mar está un poco más agitada O hay quienes dicen que si la luna desapareciera, la tierra tuviese un montón de catástrofes naturales ¿Pero por qué es que sucede? La verdadera influencia de la luna hacia nosotros La luna nos fascina, por eso se le atribuye poderes mágicos y misteriosos Como convertir a un hombre en un hombre lobo O hacer que el pelo nos crezca más rápido Pero más allá de los mitos, el satélite de la tierra es en verdad único Y sí ejerce una extraordinaria influencia sobre el planeta Y es que la fuerza gravitacional de la luna tira de los dos océanos y dirige las mareas La luna tira los océanos hacia ella y hace que la tierra se abulte ligeramente Este abultamiento crea las mareas Pero las mareas que tenemos se debe a que la luna está donde está Así que esa gran roca redonda que nos mira desde el espacio Dirige las mareas en la tierra con su fuerza de gravedad Como explica las leyes de la física, cuanto más cerca están dos objetos Mayor es la fuerza con la que se atraen entre sí Y esto es lo que pasa entre nuestro planeta y su satélite Así que amigos, ahora ya lo saben La luna no solo mueve a la tierra, sino que también a nosotros las personas Porque estamos hechas de un 70% de agua Así que ya lo saben, nos vemos hasta la próxima Chao Bueno, listos, vamos con el primer juego de hoy miércoles De que se trata de esponjazo Los chilenos ya están completamente listos El equipo de la locasa, Alex Midías Y Dalúan, Valenzuela Y el otro equipo conformado por Alisson Valdés Y el señor Papucho Así se dice él Así se dice él, vaya Bueno, pero falta un integrante de este lado Sí, porque yo estoy de este lado Sí, sí, hay tres y dos Fíjese que es que está así de amasaje Hay tres y dos, hay tres y dos Así que, bueno, quiero contarles que tenemos invitados súper especiales Que participaron en la dinámica de los héroes chileros Y el Ministerio de Cultura y Deportes Así que vamos a invitar al primero de ellos Ahí está, listo, que pase, que pase, porfa Bienvenido, amigo, bienvenido A ver, acercate Contame, ¿cómo te llamas? Pues, mi nombre es Andy Y me siento muy feliz de estar aquí con usted Eso, muy bien, Andy Bueno, dígame, Lalo Venga, Lalo, venga, Lalo Venga ¡Ay, no! Venga ¡Ay, no! A ver, estoy seguro Estoy seguro que a Andy le gusta todo ese rollo de los medios de comunicación, ¿no? Exacto ¿Cómo te sentiste de estar acá? Me siento muy feliz Para mí es un sueño hecho realidad Estar aquí con cada uno de ustedes Créanme Los veo todos los días Y no me lo puedo creer Abráceme que estoy en carne y hueso Eso, abrazo, abrazo, Lalo Eso, bien Bueno ¡Lalo, Lalo! ¡Estoy cortado! Por favor, ¿qué pasó ahí? ¡Lalo! ¡El chileros! Bueno ¡Tranquilo! Entonces, Andy, por favor, preparate con tu equipo Alisson Maldés y Rafael André Y les explico rápidamente ¿Cómo va la dinámica de este juego? Y es que los chileros tienen un minuto para absorber esa esponja que tienen ellos Absorberla lo más que puedan Y luego llenar cada una de sus botellas ¿Quién gana? Obvio, el que la llene más rápido Así que, minuto en pantalla, chileros prevenidos Iniciamos en 3, 2, 1 Con Esponjazo Ahí está Daluan y Rafael André Iniciando esta ronda Sigue Alisson Maldés Y Lalo Caza Duelo de divas Duelo de divas Ya sabes, Alisson Vamos, Andy Corre, Andy Por lo que veo yo desde acá Están bastante parejos Ahí está Andy Es el turno de Rafael André Bien, Rafa Muy bien, muy bien, muy bien Vamos Están parejos en estos momentos Pero debo corregirlo Porque Daluan, Venezuela Remontó Remontó Daluan, Venezuela Adentro todo Ahí está Lalo Caza Por terminar Rafael André viene con todo Aprieta y aprieta Pero Tiempo 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 Tiempo, chileros Lo hicieron bastante bien Y es que este equipo Logró llenar su botella En el segundo 12 En el segundo 12 Bueno Aquí no hay nada más que decir Esta botella está al ras Al tope Al ras Bueno, chileros Vamos con una revancha Para quitarse el cero El equipo de nuestro invitado especial Ant Contra el equipo De Daluan, Venezuela Alex Mirías Y Lalo Caza Prevenidos chileros Ya está acá la primer botella vacía Muchas gracias Lalo Caza Gracias Tan acomedido Tan acomedido usted Bueno Bien Prevenidos chileros Tienen un minuto en pantalla Mejoren su técnica Equipo de Rafael André Porque Vamos a quitarnos el cero En estos momentos Minuto en pantalla Prevenidos Estamos jugando Esponjazo Vamos Inicia de nuevo Rafael André Hidalgo en Venezuela Aprieten señores Aprieten Eso Es el turno De Lalo Caza Y Alisson Valdés Bien Muy bien Eso Alisson Me gusta verla apretar Alisson Es el turno De Andy Los invitados especial Contra Alex Mirías Vamos Rafa ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Vamos Lalo Vamos Lalo Vamos Lalo Vamos Lalo Vamos Lalo Vamos Lalo 20 segundos en pantalla Vamos Alex Alex va con toda la tranquilidad del mundo Con toda la paciencia Aún les falta Aún les falta Aún les falta 3 2 1 Bien 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 ¿Qué pasó Lalo Caza? Bueno Creo que la emoción Por haber ganado Esta segunda ronda Nos sacó de inicio El señor Lalo Caza qué pasó la locasa porque es esa salpicadera vamos a juntar los las botellitas para ver cómo estuvo la cosa reñido reñido otra vez la botella al ras ras por lo tanto una esponja de ganar se me ocurrió todo lo que él y son estaba no no señor hacía falta más poco más de una esponja por lo tanto el equipo ganador de este primer juego de la locasa la nueva valenciana eso me voy por la ira y la mujer que tengo le faltaba tornillo la madre parte a mí dame a ti yo no no de verdad que alegría que alegría de verdad nos llevamos el primer juego pero ustedes mira te gusta el drama o no te gusta el drama y para eso tenemos a nada más y nada menos que es un día soleado ni siquiera tengo ganas de llorar hoy hoy estoy muy muy feliz voy a ver te visitó andrés o te visitó el pelirrojo hay cosas más importantes por las cuales llorar como por ejemplo por ejemplo yo charlotte cuando mi coco por eso no se llora por qué estás llorando charlotte esa no charlotte esa esa pelicula vida ni da lloro como la tristeza tú no tienes una mamá coco en tu vida tú lloras por películas de amor yo llora por una que se llama amor en silencio y ellos se llamaban silencio además ya no llores ya no llores sensible ay yo siento que tú te pareces muchísimo a mí por qué otra cosa lloras ay lloras cuando ves a un perrito no 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 a mí lo que me da tristeza es cuando cuando se hace un pipí en el árbol ay hace un ratito y tú sentada sí y aquí pero se acuesta ahí como huele a pipí ay qué tristeza no tiene sentido si estás llorando tú también no tiene sentido si tú estás llorando solo tengo que llorar yo yo también quiero llorar ¿qué otra cosa te da tristeza? me da tristeza que corte las flores ¿qué? porque la madre naturaleza dice que tienen que crecer todo el campo y tú las cortas ay sí pues sabes ¿qué quieres que te corte el cabello para qué? ¿sabes que otra cosa me da tristeza? ¿qué? las chicas que se maquillan y se pintan el pelo contaminan el medio ambiente ¿por qué? ¿por qué te tienes que maquillar? ¿por qué? no, no lo hagas natural no, eso es pintado ¿cómo vas a creer que yo te va a creer que esto es natural? ¿cómo crees? hasta que me llegó el olor a químico ¿cómo crees que te voy a creer que este reloj no es de cuero? de vaca ¿que esto no es de cuero? cortaste el árbol para hacer el reloj Charlox siento que somos iguales sí, somos igualitas cortaron del mismo árbol ¿por qué otra cosa lloras? la verdad es que a mí me da mucha tristeza la gente y me dicen tatua ay, 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 qué dolor ¿por qué te da tristeza? porque sí, no me gustan todos los tatuajes no, no, eso solo es una mola pero yo tengo muchos tatuajes ¿qué? ¿tú tienes un tatuaje? muchos tengo un tatuaje por el que me regañaron ¿qué? y me castigaron un mes mismo yo era el mismo ay, no, qué horror enséñame ese gran tatuaje promete no llorar estás preparada para eso Charlox sí, vamos, enséñamelo pero no llores, va ¿qué es una calavera? ¿un dragón? ¿qué es? ¡tará! ¡tará! ¿qué? ¿dónde está? yo te lo borraron está Charlox ¿dónde? 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 ¿qué? es un corazoncito ¿esta mancha? ¿y cuánto te cobraron por esta miniatura? mil quetzales ¿qué? yo te cobrara menos haciéndotelo con un marcador todos los días no, está muy pequeño ¡qué gran estafa! estás como la de mi luna mi luna es más grande ay no llores es que mira es que tú también si vas a hacer algo que sea más ludo ay no ya deja de llorar lo siento lo siento ay, qué complicado Char no cuida tus palabras hogar inteligente para los futuristas laptop hp de 15 pulgadas laptop lenovo xiaobi redmi no 10 pro electra creamos momentos felices querido Andy ya que estabas mencionado que ves el programa te voy a hacer una pregunta ¿qué es lo que pasa cuando escuchas esa música? los nervios se te ponen de punta primero ¿por qué? a mí también no, no, a todos ¿por qué? producción se hace presente y es que solo nos vinieron a poner esto acá y dijeron que se iban a manifestar así que producción los micros son de ustedes muy buenas muy buenas tardes querido Rafael André y a toditos ustedes que están ya por ahí buenas señor y es que vamos a iniciar con algo vamos a iniciar con algo que se trata donde ustedes tienen que poner ese talento de la actuación muy en alto Lalo Lalo casa no mande besos mi amor pues no es para usted para eso estudiamos claro estudiamos para eso y besos y besos rápidamente vamos a hacer equipos de tres yo les voy a lanzar un video acá y ustedes tienen que actuarlo de la misma manera siempre agregándole el toque de la actuación que ustedes tanto saben profesional profesional o cómica disculpe para que vea para que el hija le tenemos eh somos siete no se queda el invitado con ustedes si ahí vamos a tirar la escena en pantalla y le pueden agregar ese toque extra el invitado no con los dos ahí está super bien Lalo Lalo casa si madre si padre Rafael André aquí estoy qué pasó y Andy son el primer equipo no papás que vamos vamos de aquí para Hollywood no vamos a romper no perece perece de aquí para Hollywood señor segundo del otro lado tenemos a Dalúas Valenzuela por ahí Alex Midias ¿qué pasa eso? Alison Valdés y Fran Cadenas voy para allá cuatro voy para allá venga para a mí esta gente me da miedo qué emoción me toca con Alex ustedes van a ver nos toca con Alex ay ¿cómo? qué emoción me trae Alex para que ustedes se coloquen en la escena puede que aparezcan solo dos personas pero es como le digo ustedes tienen que agregarle ese toque de actuación que ustedes tanto saben y voy a iniciar con el equipo de Lalo Casa Andy y Rafael André mi espalda mi espalda vamos a ver su video a la cuenta de tres dos uno veamos ¿qué le pasa? explíqueme ¿qué le pasa? ¿qué me puede pasar doctor? no sé no sé no sé Beatriz pero deje de jugar no de verdad pongámonos en serio con esto Beatriz usted anoche tenía un compromiso conmigo y no le importó nada no le importó nada desecharlo no le importó lo que yo pensara lo que yo sintiera ¿qué le pasa? ya vieron muy bien esa escena ustedes pueden prepararse ahorita porque porque al regresar del corte ustedes van a hacer e imitar esta acción ya volvemos en la Universidad Rural de Guatemala estamos en línea contigo y con tus metas trabaja y estudia online desde tu hogar con laboratorios presenciales accesible y dentro de tu presupuesto todas las carreras y muchas ventajas la fórmula perfecta entre lo virtual y lo presencial porque estar en línea no significa estar lejos significa estar cómodos y seguros inscríbete ahora mismo comunícate con nosotros al 22 18 27 27 o en www.urural.edu.gt soy rural internet en casa para todos desde 20 megas hasta 200 Vigo presenta cuando tu casa viene vivo tienes internet para todos adquieren velocidades desde 20 hasta 200 megas sin contrato con televisión digital y todos los partidos de Qatar 2022 en HD por Vigo Sports en este regreso a clases agrega papitas y los snacks de Lucky Men a la lonchera para compartir juntos el recreo Lucky Men la sopa rica internet en casa para todos desde 20 megas hasta 200 Vigo presenta cuando tu casa tiene Vigo conectado está siempre Juanito le encanta jugar su jueguito estudiando están Laura y Pedrito mientras la abuela su seriente Daniel y su hermano Fabricio son amantes de lo ficticio ahí está su amigo Patricio ese cancha no estaba recién cuando tu casa tiene Vigo tienes internet para todos adquieren velocidades desde 20 hasta 200 megas sin contrato con televisión digital y todos los partidos de Qatar 2022 en HD por Vigo Sports TV Azteca Guate cerca de ti no te pierdas los últimos capítulos de ¿Qué culpa tiene Fatmagun? ya entra no te enfríes no puede ser ya llegaste estamos preocupadas tranquila ya llegue no te pierdas los últimos capítulos de ¿Qué culpa tiene Fatmagun? solo por TV Azteca Guate producimos oportunidades producimos prosperidad producimos bienestar en Banrural creemos que el motor del desarrollo está en cada guatemalteco por eso para que tu empresa prospere y salgamos todos adelante ponemos a tu disposición nuestros créditos productivos solicitalo hoy Banrural el amigo que te ayuda a crecer contrata claro gar triple con 15 megas de internet claro tv línea fija y claro video por 219 quetzales al mes contratalo en puntos de venta alcanza todo con el internet más rápido claro que sí llévate los mejores smartphones en tu plan todo incluido de 25 gigas con llamadas música y ahora tiktok incluido en tus redes ilimitadas contratalo en puntos de venta y alcanza todo con el internet más rápido claro que sí hogar inteligente para los futuristas laptop hp de 15 pulgadas laptop lenovo xavi redmi no 10 pro electra creamos momentos felices muy bien rafael andré que hace rato la veo extraña que está en la ventana que está en la puerta y sin ninguna razón y ahora que viene con esta gran sonrisa explíqueme si usted supiera doctor si usted supiera lo que yo tengo que pasar con usted santo cielo no puedo tanto no puedo más mi prechero ya que le pasa cuénteme no sé no sé doctor no lo sé a veces está frustrada enojada hoy viene con esa cara de que como que como dije el compadre de chichichir espiglota no sé por qué es que no sé si decirle doctor dígame dígame a ver suelte la sopa es que sabe desde hace tiempo espere espere si va a decir lo que creo que va a decir mejor no lo diga no sabe qué dígalo mejor sáquelo sabe doctor es que no sé qué hacer solo pienso en usted vi que se movió el maniquí mire Betty yo lo sé pero usted tiene que entender que yo tengo esposa y usted y yo no podemos estar juntos pues que sabe esto puede ser un amor prohibido como dice Selena como dice Selena amor prohibido murmuran por las calles porque somos de distintas sociedades claro lo sé por eso mismo no podemos estar trabajamos en el mismo lugar se imagina el alboroto que harían todos si se enteran de esto sabe no me importa porque el cuartel está de mi lado el cuartel que cuartel el de las feas doctor y quienes están en ese cuartel se lleva a Alison a Alex se ha arrastrado a Fran o como si también doctor todos ellos ellos son cómplices de esto si ok Betty yo le recomiendo algo ¿quién habló? ¿qué es usted ahí? me pegó un susto es que yo quería saber ya le dije que cuando estoy con personas tienen que actuar como que si fuera un perchero tráigan un café mejor que sean dos que sean dos dicen ok usted venga para acá ya que escuchó escuchó lo que acaba de decir Betty esto no puede salir de acá ok si solo de verdad yo le digo que usted tiene que escoger usted tiene que escoger porque no puede tener dos mujeres y un camino yo no estoy escogiendo otro camino yo ya decidí el mío ah bueno entonces lo tengo en paz es Betty la que está aquí ok adiós muy bien muy bien beso 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 la mejor actuación se la lleva el perchero que estaba ahí ese perchero se la rifo muy bien el perchero se la rifo muy bien y es que antes de seguir con la siguiente actuación yo les quiero decir algo ahora no somos nosotros los que vamos a decir quién fue el ganador va a ser el público desde casa al 30 00 37 12 ya está ahí el número de teléfono en pantalla para que ustedes empiecen a votar vamos a mandar a la siguiente escena y vamos a ver cómo les va ahí está Alison, Alex Midías, La Luz Valenzuela y Fran Cadenas vamos a ver su escena a la cuenta de 3, 2, 1, veamos no, no venden tacos pero seguramente para tu gusto tan educado, fino y distinguido va a ser mucho mejor que la cafetería de tu escuela no, lo preguntaba porque se ve como un lugar barato si, como tú tienes tan buen gusto y como acudes a los mejores lugares ya me imagino, espero que sea de tu gusto, salud por el gusto de comer contigo muy bien, muy bien Alison, Fran Cadenas, Dalón Valenzuela y Alex Midías ya está ahí, su escena vamos a ir a corte o no pregunto si es corrido pero si, nosotros necesitamos producción no señor, el productor soy yo, cálmese no, pregunta nada más señor le tenemos que pintar el pelo a Fran de naranja uy, uy, uy Fran Cadenas, señor ya está listo por ahí ya, ahí voy muy bien señor porque su escena empieza a correr cuándo yo les diga recuerden que al 30 00 37 12 ustedes en casa van a elegir quién va a ser el ganador el primero que llegue a 5 notas de voz va a ser el que automáticamente gane en esta dinámica que se llama luces cámara y acción están listos señores a la cuenta de 3, 2, 1, arrancamos no, no venden tacos porque ibas a pensar que en un lugar como este iban a vender tacos pues yo pensé que era como una taquería o algo así donde me ibas a traer jajajajajaj tu piensas que una mujer como yo con este tacos va a ir a lugares en donde venden tacos pues con tu gusto que tienes como refinado yo puedo creer que sí pues ya verás tú el gusto tan refinado que tengo por eso es que ahora soy tu madrastra eres mi madrastra yo no creo que mi papá se fije en una persona como tú y menos con un color de pelo tan falso y creo que no solo el pelo falsa le digo falsa hija mía hija de la mano tengo comiendo a tu papá y es más a quien le andas diciendo que tiene pelo de color falso si aquí la que tiene extensiones eres tú la verdad puedo ponerme extensiones pero no me haría un delineado tan pando como el que traes ahorita por lo menos el delineado me lo hago yo y jamás me pintaría el cabello de un color tan raro y feo jamás pero si ya lo traes así de nacimiento de nacimiento esa raíz oscura y esa punta clara ay dios mi madre como dices que eres ya me dices madre sabía yo que me ibas a aceptar tarde o temprano eso hace más fácil mi trabajo hay pelos que no se ven que son del color que tengo sigues hablando de tu cabello tanto te ha dolido creo que a ti te dolió y creo que estás pidiendo a gritos que te pida que seas mi madre la que está entrando a mi familia eres tú no yo ay no pelos falsos que hace mucha gente viéndonos como te decía Jessica mira la que decide si te vas o no te vas a estudiar al extranjero soy yo no créeme que te voy a mandar lejos porque no me conviene tenerte cerca y mucho menos en mi casa más que llevas a esa tu chusma que dices llamar amigos porque mira nada más con que gente te juntas que vienes acá y piensas que en este lugar venden tacos mucho bla bla señora pelos falsos porque le va muy bien la verdad es que soy la hija de mi papá y soy su favorita y él va a hacer lo que yo le pida eh con permiso ahí pagas la cuenta ya que tanto pisto es el que tienes eh adiós adiós gente chute bye me pregunto yo como se va a ir si la traje pero bueno que se vaya pata miren el perchero se vino a meter acá es que estaba bueno un chisme padre miren por lo bueno miren no hemos terminado ya no falta falta dicen que van a sacar segunda temporada por esa buena historia yo les pago la cuenta les vamos a dar 30 segundos para que ustedes termine la escena porque se miraba muy buena ¿Ya terminaron? Sí, pero yo puedo seguir Al 30-00 El número de teléfono Para que la gente pueda votar A ver, un integrante de cada equipo Que pase y pida votos Y diga por qué tiene que ganar Póngale sazón, mija Salud Vamos Andy Convénsemos ¿Y qué es eso? Dale, dale, tú primero, tú primero Andy Andy, ¿por qué deben de votar por nuestro equipo? Ay, en Casita, de verdad Espero que estén votando ya por nuestro equipo Porque sin duda Betty la fea tiene que ganar hoy Muy bien Andy Dice que si le puede poner algo mexicano Para bailar así Esto, esto, esto Muy bien Ya se anda echando el son Alex Villas, ¿por qué deben votar por su equipo? Vean Señor Casita, ¿ustedes les gusta comer tacos? Deberían de votar por nosotros Porque la verdad No tuvimos tiempo para prepararnos Y sacamos la escena así, fluida Y teníamos, estábamos tan metidos en todo Que hasta había dinero de por medio ¿Verdad que sí? No, sinceramente usted tiene que votar Porque han sido los mejores ¡Uno, dijeron! ¡Voten por nosotros! ¡Voten por nosotros, por favor! El equipo de la escena de los tacos No hay necesidad ¡Salud, salud por eso! ¡Salud, compañero! ¡Salud! Yo más creo que la señorita Alex y Ellison Se estaban como que desestresando entre ellos ¡Qué bonito de salud! Yo creo que no era actuación Esta es mi oportunidad para sacar todo Digámosle a la gente que nos queremos de verdad Nos queremos de verdad Aquí en producción algo pasó ¿Qué pasó? Algo pasó ¿Qué pasó? Y es que las reglas cambian en este momento Porque vamos a tener una escena más Pero ambos equipos van a hacer la misma actuación de la escena Aquí es donde ustedes se la tienen que rifar muy bien Y les recuerdo nuevamente La gente en casa tiene que elegir al 30-00-37-12 Para ver qué equipo es el campeón en luces Cámara y acción ¡Listo! ¡Nos vamos a Hollywood! ¡Ok! El equipo de Rafa Yo acabo de recibir una llamada Andy y Lalo Casa Van a ser el primero Les corro la escena En 3, 2, 1, veamos Sé que el día de hoy te acuerdas que me pediste matrimonio y yo acepté Pues le he estado dando muchas vueltas en la cabeza Y ya tomé una decisión ¿Cuál es? No tiene caso esperar tanto para casarme Puedo combinar perfectamente mi carrera de cantante y mi carrera de esposa Sí Muy bien Ya ambos equipos vieron escena Se preparan en estos momentos Para poderla dramatizar Y ver De qué manera interactúan Y de qué manera logran acertar Y poderse coronar campeones De esta dinámica Luces, cámara y acción Muy bien Rafael André Andy Ya están listos por ese lado El perchero Y el perchero también ya está listo El perchero ya está listo Hoy va a ser maceta Yo le digo Luces, cámara y acción ¿Sabes Bruno? He estado teniendo algo en mi cabeza todos los días ¿En serio? ¿Qué cosa es? Que ya no puedo esperar más a que me propongas matrimonio ¿En serio? ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un escenario Fuera de este país Si no estoy a tu lado Y ya es tiempo de que formalicemos lo nuestro Pero No, no, no No he comprado el anillo No sé Si eso está bien Eso es lo de menos Díganme Eso es lo de menos Eso es lo de menos No me importa Lo que me importa es que me digas sí Aquí y ahora O sea Tú Rachel Me estás proponiendo Matrimonio ¿Sabes? No lo había pensado Pero yo creo que Va a ser la mejor opción Porque viéndote No te vas a decidir Ok Lo que pasa es que eso va En contra de De Mis comportamientos de hombre Yo creía que yo era el que tenía que proponer el matrimonio No importa No importa Así somos la milenia Así somos la milenia ¿Segura? ¿O quieres que yo me arrodille? Mejor Quiero que tú lo hagas Vamos a cambiar Sabes No hemos llegado ni al matrimonio Y ya quieres que veamos al divorcio De verdad No 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 es eso Lo que pasa es que se me hizo muy genial No, no, no Sabes Ya Ya no quiero nada Arrodillate Es tu oportunidad Sí, sí, sí Arrodillate Bueno Si eso es lo que quieres Aquí está ¡Oh! ¿Y entonces qué? ¡Bien! ¡Hay matrimonio! ¡Hay matrimonio aquí! Muy bien, Lalo Bueno Nuestro querido Lalo Alias El Perchero El Perchero Siempre se la rifa Nuestro querido Andy ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¡Bien, Rafael, André! ¡Bien, André! Muy bien Ya está ahí la escena creada Ahora Le toca el turno Nos vamos Se van Nos vamos Se van, señores Vámonos Entra Fran Cadenas Alison ¡Bien, Andy! ¡Bien, Andy! ¡Bien! Primero va Y la escena La motelota morada Y la escena empieza Denos un minuto Un minuto Ok Si no hayan visto Ya Kishan con maduro Ahí lo tienen A la cuenta de 3, 2, 1 Iniciamos Mi amor ¿Te recuerdas De que habíamos hablado de tener una vida juntos Pero a mí me dio mucho miedo Pues últimamente le he dado muchas vueltas al asunto Y he tomado una decisión ¿En serio? He pensado que sí quiero casarme contigo Quiero ser tu esposa ¿En serio? Pienso que puedo combinar muy bien mi carrera de tiktoker con ser tu esposa Exacto, yo podría ser tu manager Me encanta ¿De qué se está riendo? Juanita Carre de tiktoker ¿Desde cuándo estás haciendo las carres tiktokers? Juanita, ¿tienes algo que decirme? No señora, no, no No, es que sabes qué El día de hoy no trajo a su bendición Por eso se molestó Anda molesta, Aira, por cierto Anda enojadita Anda molesta, la verdad Y dime, ¿a qué país quieres viajar, mi amor? Para nuestra luna de mil Sí, exacto Se me ocurría que podíamos ir a un lugar como, no sé Sí, Nicaragua, Costa Rica ¿Te parece, te parece París? En la, en la, en la, en la Torre Eiffel Como, eso me trae unos recuerdos que La verdad que yo no voy a pedir, yo no voy a pedir a Nicaragua Bueno, 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 bueno A Dubái A Dubái con ese señor tan guapo Mira, a ti no te vamos a andar llevando Juanita Ahí tienes Juanita, gracias Tienes una basurita por recoger Mi amor, como te decía, ¿te parece París, la Torre Eiffel? Tomarte unas fotos de trasfondo que salga a la Torre Eiffel y se te vea esa figura, mi amor, ¿te parece? Una barriguita de piel para que no se casen, para que no se casen, una barriguita de piel Ay Mira mamita ¿Cómo que la Torre Eiffel, Antonio? Usted no sabe lo que lo estoy salvando ¿Quién es ella? ¡Ey, amor! ¡Antonio! ¡Amor! ¿Cómo que la Torre Eiffel? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? No, amor ¿Quién no viniera? Espera, quiero decir, quiero, todo hay una explicación, mira ¿Quién es ella, Juan Antonio? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ah, ella es la chacha Ahora entiendo por qué la dejaste por mí Ah, no, no, no No, amor ¿Amor no es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién eres? Ah, no, cielo Es ella, es ella Yo soy Juanita ¿Cómo que es cosa? Claro que sí, nos vamos a casar ¿Qué no me conoce? Soy súper famosa Soy tiktoker Lo siento ¿Y a mí qué me importa que no mire? No, sí, claro, amor, amor ¿Quién eres? Mira, no me la espujes Cielo, dame un minuto, cielo ¿Cómo que mira, Antonio? ¿Cómo que mira? No, perdóname No, 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 no En ningún momento Perdóname Está bien fea, no se preocupe Usted es ciega, pero guapa Amor, escúchame ¿Quién eres? Dame un minuto, cielo Sáquemela Háganmela para allá Amor Cielo, escúchame Yo sé que no me pueden ver ¿Qué, muchachos? Te va a tener Pero si tú vieras Vieras con estos ojos hermosos Los cuales yo te veo día a día ¿Sabes qué? Ojos que no ven corazón Que no siente, cielo Vámonos Vente, amor Despacito Cuidado Cuidado Muy bien, señores Muy bien Addison, Alex Salud a mi Frank Creo que ambos equipos Se la rifaron Muy, muy, muy bien Y es por eso que ahora llegamos Llegamos a la parte Donde la gente se convierte en el juez Miramos esa expresión de Andy Por querer ganar Estas ganas del señor Frank Cadenas Para poderse colocar estos lentes Y esa peluca Oiga Vea este look que cargo Estoy por adoptarlo Te luces, luces Gracias Cuando se agarra el pelo Muy bien, señor Miren, miren, miren Hasta le puedo hacer el aquí Miren Ok Nos vamos a ir A las notas de voz Y el primer equipo que llegue A cinco Es el que se corona campeón Vamos a correr la primera nota de voz A la cuenta de tres Dos Uno Adelante Mi voto es para Alex y Díaz Muy bien El equipo de Allison, Alex, Frank y Daluan Lleva el primer punto Siguiente nota de voz Voto por el equipo de Frank Cadenas Eso El equipo de Frank Cadenas Gracias Ya va comandando con dos puntos Vamos con la tercera nota de voz Una Buenas tardes Mi voto es para Rafael Muy bien Ya acumulado Solo era Andy, yo y un perchero, señor Y el primer punto Rafa, Andy y Lalo Siguiente nota de voz Mi voto es para Frank Cadenas ¡Oh! Tres a uno Se corona esto Vamos con la siguiente nota de voz Mi voto es para Rafa Rafa Gracias Tres a dos Vamos a ver si hay un empate aquí Adelante, señor sonidista Voto por el equipo de Frank Cadenas ¡Cuatro a dos! ¡A dos! Y falta ver en qué termina esto A la cuenta de tres, dos, uno Cúrala, señor Mi voto es para el equipo de Frank Cadenas ¡Francadena! ¡Alison Valdez! ¡Dalúo Valenzuela! ¡Y Alex Midías! ¡Se coronan campeones de esto que se llama Luces, Cámara y Acción! Mis amores Vénganse por acá Para todos los que están aquí viéndonos Me asustaron, me asustaron Andy, de verdad felicidades por estar aquí con nosotros Yo sé que uno se la pasa especial ¿Cómo te la pasaste, mi amor? La verdad me la pasé muy bien, para mí fue un sueño hecho realidad Y qué mejor que estar en el mejor programa que es Quechilero Andy, en serio, muchísimas gracias por haber estado hoy Pero ¿sabes qué? No te vas a ir con las manos vacías Te vas a llevar a Lalo ¡Un plenio, vengas! ¡Eso! Y ustedes que están ahí en casa Les queremos decir Que nos vamos a ir a un pequeño corte comercial Y ya regresamos con más de esto Que se llama ¡Quechilero! ¡Eso! 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 La relación entre las personas y Banco Industrial Va mucho más allá del dinero La construimos día a día Estando siempre de su lado Ayudándolos a ir hacia adelante Esto es Conectados Nuevos caminos para enfrentar estos tiempos Y darnos cuenta que nunca estamos solos Que estamos allí para ayudarte E impulsarte hacia adelante Contratá Claro Guard Triple con 15 megas de internet Claro TV Línea fija Y Claro Video Por 219 quetzales al mes Contratalo en puntos de venta Alcanzá todo Con el internet más rápido ¡Claro que sí! Llévate los mejores smartphones en tu plan Con todo incluido de 25 gigas Con llamadas Música Y ahora TikTok incluido En tus redes ilimitadas Contratalo en puntos de venta Y alcanza todo Con el internet más rápido ¡Claro que sí! En este regreso a clases Agrega papitas y los snacks De Lucky Men a la lonchera Para compartir juntos el recreo Lucky Men La sopa rica Internet en casa para todos Desde 20 megas hasta 200 Tigo presenta Cuando tu casa tiene vivo Tienes internet para todos Adquieren velocidades Desde 20 hasta 200 megas Sin contrato con televisión digital Y todos los partidos De Qatar 2022 En HD Portigo Sports Este miércoles En Yo Soy Fetty La Fea ¡Qué vaya! ¡Qué muerta de la hambre! ¡Venga! ¡A mí esa dieta de verdad me va a matar! A mí no me hace daño la dieta Pero todos los días comiendo Esta misma comida ¡Qué perezo! Pero usted que tiene algo que cuidar A mí que me da lo mismo Ser flaca, gorda Comer pollo, carne de cerdo ¿Quién lo va a notar? Bueno, yo también quedé Con un poco de hambre Yo Soy Fetty La Fea Solo por TV Azteca Guate TV Azteca Guate presenta Algún día serás importante, cariño Feriha, entro a una de las mejores universidades ¡Papá! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es ese hombre? Es el chofer El secreto de Feriha Muy pronto Por TV Azteca Guate Internet en casa para todos Desde 20 megas hasta 200 Tigo presenta Cuando tu casa tiene Tigo Usando mi compuesto amigo De mi hermana es el prometido A ver como yo se la pido No me quiero quedar sin dientes Todos los fiendes caen mis primos Cada uno alentando a su equipo En su casa colocar a Tigo El mundial no se quieren perder Ni yo Cuando tu casa tiene Tigo Tienes internet para todos Adquieren velocidades desde 20 hasta 200 megas Sin contrato con televisión digital Y todos los partidos de Qatar 2022 En HD Portigo Sports TV Azteca Guate Cerca de ti Disfruta del mejor sabor con Pizza Hut Pizza 4 Estaciones Suprema Pepperoni Hawaiana Y Jamón Por solo 99 quetzales Presenta Familia que tal están Y gracias por seguir en sintonía Acá con nosotros Y es que ya vieron La energía y la vibra Que nos andamos cargando Pero ahora Seriedad Porque yo les quiero platicar de algo Y es que si lo que quieren a la hora de comer Es más sabor Más ingredientes Y más tiempo para poder compartir y disfrutar Con tus amigos Pizza Hut te trae Todo lo que estás buscando Ahora en Pizza Hut Puedes disfrutar de tu pizza Cuatro estaciones Por tan solo 99 quetzales Combinando tus sabores favoritos Suprema Pepperoni Kawaiana Y jamón En una sola pizza Con masa recién lechita Y con tantos ingredientes que llegan hasta la orilla Ahora sí Ya me dio hambre Y es momento De jugar Un juego Valga la redundancia Que me voy a sacar De la manga Esto es increíble Estoy llena de sorpresas ¿Qué puedo decir? Es momento de jugar Adivina la canción Al revés Los primeros en pasar Van a ser Lalo Casa Y Rafael André Vamos El nombre lo dice todo Se pone una canción Que suena al revés Y tienen que adivinar De qué canción se trata Chicos ¿Estamos listos? Vamos Preparadísimos Perfecto Y pilas ahí en casa Hacer estas apuestas De quién va a ganar hoy Así que En 3 2 1 Adivina la canción Al revés Secreto Secreto De adivinar Aquí Punto Para la respuesta ¿Y siquiera hace cuál es? Un Vale Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Ahora sí Se va Rafael André Lalo Casa acumula su primer punto Y entra Alison Valdés Lalo Le puedo hacer una pregunta rápido Sí Esa canción se la han dedicado ¿Verdad? Fíjate que yo estoy en amor Hace como 3 años Por ahí cuando yo recién vine De San Diego Sí, sí, sí Si nos lo cuentas después Lista Alison Porque 3 2 1 Adivinare que si lo revés Encantadora Encantadora y matadora Junto Para la loca Y va a entrar De nuevo Rafael André Porque estos son los 3 concursantes Que van a estar hoy Me gané el derecho Me gané el derecho De decir el nombre Le puedo hacer una pregunta Le han dedicado la canción De Encantadora Es así varias veces Sí La de secreto también Es que es cazadora Cuéntanos una historia Solo que no quiere decirlo Ah bueno Es que prefiero contándole Sí, sí, sí No, no Miren, miren Ahora listo Rafa Para hacer su primer punto No se vaya a ir en cero ¿Ok? Porque en 3 3, 2, 1 Adivina la canción Al revés Santa Ni Diabla ni Santa La Diabla Rafa ¿Qué pasó? ¿Usted sabía esto? Punto Pero Lalo La canción es La Diabla Muy bien Lalo Ya acumuló Su tercer punto Yo le quiero preguntar ¿Le han dedicado La canción de La Diabla? Fíjese que La verdad es que Yo quiero decirles Sí, sí, sí No importa Nos va a contar después Ok, guarde Guarde Esa historia Porque ¿sabe a qué nos damos? ¿Qué pasó? Lo que pasó acá Es que nos vamos a ir A un bailecito suyo Porque usted ha ganado Yo no aguanto De aquí Me voy por los aina Y la mujer que tengo Le falta dos tornillos La más le falta A mí dame gatillo Felicidades a la locas Y felicidades a las personas Que estaban jugando Ahí en casita con nosotros Y ganaron Ahora Si a ustedes se les antoja Una pizza de Pizza Hut Pueden pasar por ella Para llevar a su restaurante Pizza Hut más cercano O pueden pedirla a domicilio Por el 1744 Y disfrutar De su Pizza Cuatro estaciones Junto a todos Sus amigos Pizza Hut Disfruta El mejor sabor Disfruta del mejor sabor Con Pizza Hut Pizza Cuatro estaciones Suprema Pepperoni Hawaiana Y jamón Por solo 99 quetzales Presentó Ok Seguimos con más juegos Así de súper rápido Porque me quedo acá Me quedo en esta pantalla gigante Que tiene un juego Que ya llevamos ratitos De no jugarlo Chicos ¿Hicieron sus equipos? Sí Ok Pase el equipo de Lalo Casa Vamos a jugar A continuación ¿Quién sois vos? Yo soy Alex Mucho gusto Mucho gusto Alex Mucho gusto Lalo ¿Quién sois vos? Es un juego Representativo De qué chilero Ok Porque les voy a explicar La dinámica Si ustedes nos acaban De sintonizar Ahora se las digo Aquí en la pantalla Que está atrasito Van a aparecer Artistas increíbles Y mis compañeros Que están aquí al lado Tienen que expresar Por ejemplo Si fuese Alguna caricatura Algún cantante Ustedes tienen que utilizar Su imaginación Y decirme De qué artista Se trata Aquí la estoy viendo Alex En el reflejo De Lalo Y es por eso Que Lalito Casa Se va a quitar Sus lentes Compadre Porque puede haber Un poquito de traba A ver A ver Yo creí que Cuando Fran dijo Qué ojasos Estaba diciendo A Alex Porque cabal Yo a mí me la volteé A ver Y estaba en esa Por favor Cabalita Se va a una cama Se quita un zoom Acá Vean Vean nada más No a Lalo no A Alex A Alex ¿Qué pasó? A ver Alex Vea la cámara Número uno La que está por acá Con Pablito Ajá Háganle el zoom Vea 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 Agacha la cabeza Y mire para la cámara Ok Buenísimo Ustedes ya saben Cuál es la dinámica Así que Pilas Señora Locasa Alex Arrancamos con ustedes ¿Qué le pasó acá? Él me picó Algo Me picó algo El zancudo la picó Porque estaba solita Si hubiera estado Toda la banda Ya sabe Ok Así que Pantalla Tres, dos, uno ¿Quién sois vos? Vamos Ahora Persona o caricatura Ahorita me va No ha salido Preparados chicos Preparados Ahí está Este Es estadounidense Es el rey de rock and roll Amy's Presley Correcto Ah Es de aquí de Guatemala Él representa los derechos La paz Es una mujer Este Le gusta toda la casaca Es de ventañando ¿Cuándo dicha voy? Sí Bien Ah Es su amigo Que una vez le cayó Una mosca al café El de lentes El que es más grande Sale también en ventañando De vigante Ah No, esta no me lo sé ¿Pasamos o qué? No me acuerdo Es como velar a una persona Y cuenta chistes él ¡Velorio! Bien Bien Ah Es de aquí de Guatemala ¡Vamos! 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 ¡Este! ¡Correcto! Es el que da las noticias con Valentino ¡Cuancho! ¡Ah! ¡Eso era el río! ¡Mire! ¡Qué increíble! Me llega la química Se la rifó con lo de El velorio Sí Hoy demostraron Máximo talento Producción ¿Me puede corroborar Cuántos puntos obtuvo esta pareja? Cinco o seis Entre cinco o seis Aprox Seis Seis puntos Felicidades ¿Cómo están? Bien, señor Nervioso ¿Por qué se vienen coqueteando? No, no, no Le estoy diciendo Que se pongan pilas Preparados Porque el tiempo El tiempo corre Por favor Allison Posiciones en el lugar Frank Aquí adelante Arranqueamos En tres, dos, uno ¡Vamos! Tienen un minuto Ay, es el que El hombre más guapo del mundo Sale en la película del Titanic Se parece a mí Leonardo DiCaprio Ahí está A ver, cantante mexicana Que dice Ganando como siempre Yuri No, es más joven A ver, la nubia de Cristiano Ay, la Belinda Ahí está Desde ahí me han empezado Llevan dos Ahí está Rosalía Eso Tres A ver No A ver La vez pasada Hablamos de este merenguero Es venezolano Es venezolano Demasiado niña, bebé Para empezar Sí, ya me lo dije No sé Él es como una fruta nueva ¡Eli Herrera! ¡Eli Herrera! Que se le quede Sí, sí, ese se le quede ¡Ah! Yo creo que es que Ay, tan guapo Pero no sé quién es ¿Qué? ¿Es actor? Es un actor Modelo Es canchito No sé dónde sale No lo puedo creer Mario Casas ¡Sí! ¡Vamos, vamos! Ok Ufa A ver Usted sabe más de eso Es un futbolista Este Messi, Cristiano Ronaldo Es afro como Bruno De barba ¿Apro como quién? Miren No sé Me encantaron los dos Pero producción se dio cuenta De un soplido ¿Qué soplido? Mario Casas ¿Qué? Mario Casas Producción Estamos de acuerdo Con que se soplaron Miren, no sean descarados Pero no lo valieron ¿Quién me sopló? ¿Y qué me dijeron? ¿Usted va a decir Quién lo sopló O lo digo yo? Díganlo usted Señor Dalúan Valenzuela Deje de soplar ¿Y qué rico? Ok Bueno Esperamos que Dalúan Le vaya muy bien En su juego Pasa para allá ¿Cuántos hicimos? No sé Bueno Señores No soplen el juego Por eso es un juego Para que ustedes En serio se metan En el papel Ok Lo más chistoso de todo Que Dalúan ni siquiera ha jugado Y ya está soplando Vamos a ver qué tal le va ¿Quién es su pareja, señor? Yo no Es el compadre El compadre que nos está ayudando hoy Andy Andy va a ser Así que Frank Cadenas Allison Acumulan cuatro puntos Ok Mario Casas No lo cuento Y es que yo estoy asumiendo Que fueron cuatro puntos Producción me va a corroborar Fueron cuatro Eliminando a Mario Casas Así que Les quiero contar Algo genial Porque si uno de tus propósitos De enero Es empezar A comer más fresh Te tengo una noticia Porque por solo 16 Que sales Puedes disfrutar Del sowey De pechuja De pollo Pídelo con tus ingredientes Favoritos Y aprovecha Fresh El 2022 Come bien Come en sowey Después de esta recomendación Tan buenísima Pasa a la última pareja Conductores No soplen No soplen Compadre como estas Mucho gusto Y que paso con Andy Ya se tuvo que ir Ya Ok Compadre cual es tu nombre Dilo Mi nombre es Maynor Y aquí estamos en Que Chilero El mejor programa Disfrutando toda la mejor energía En la actitud Estas aquí Porque participaste En una nota muy importante Para nosotros los chileros Que es de parte del Ministerio De Cultura y Deporte Que es con los superhéroes Ok Así que Compadre cual es ¿Nombre dijiste? Maynor Maynor Échale ganas compadre Tienes un minuto Para expresar Y ponerte de acuerdo Con el compadre Ok Arrancamos En 3, 2, 1 Vamos Si canto Es el artista Cierto Ok Maynor Preparado compadre Concentración absoluta Escucha Tienes que Escucha Te voy a explicar rápido Las reglas Ok Tienes que Demostrar O bueno Interpretar A los artistas Que están a cabo O bueno Como se le puede decir Con mímica Tienes que Demostrarle cual es Sin decir el nombre Ok Listo Arrancamos 3, 2, 1 Ahora Si puedes hablar Ok Ya me dice Si puedes hablar Juan Gabriel Y yo nunca Me están corroborando Consejo Si así Hágase para adelante compadre Porque me está diciendo Producción Que no se puede ver Usted igual Te pone acá Un consejo Si no sabes Quien es Decir que Que usa Puedes cantar También Puedes cantar Ahí está Sí Ok Minor Suponiendo que sale Juan Gabriel acá ¿Cómo la harías? Querida Vamos Listo 3, 2, 1 Ahora Eso es un dibujo animado Es como un osito No Es como un Uno que Come hormigas Es un hormiguero Pasémosla mejor Pasémosla Es Alf Vamos Es una película infantil Que él sale volando Sale Goku No Hay muchos niños Niños Y hay un pirata Ah Este Tinkerbell No Peter Pound Sí Correcto Primer punto Ah Es amigo De Calamardo Y de Boa Esponja Que está Pero es así Es así Camina de lado Te los comes Lo haces Vivo bajo el mar Es Mira Es crustáceo Don Cangrejo Eso Bien Son los Pica Piedra Pedro Sí Pedro Pica Piedra Es Pablo Pablo Este es Pablo Maylo ven para acá La lúa Bien Hicieron dos puntos Pero Lo importante es que hay salud Lo importante es que hay salud Maynor Te quiero preguntar algo Saliendo de aquí Que chilero Vas a ser más feliz Claro Eso es lo importante compadre Eso es lo importante La felicidad Que tú te llevas de acá ¿Qué dice el público? ¿Otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? Otra oportunidad Ok Otra oportunidad Otra oportunidad Otro día Otro día Otra oportunidad Pero otro día Así que los grandes ganadores de este juego Pasan aquí al frente Ni siquiera dije quiénes eran Ni siquiera quiénes eran Ni siquiera quiénes eran Ok Maynor Tú también te quedas aquí celebrando Ok Así que Los grandes ganadores de este juego son Alex Lalo Y Maynor Bien 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 Sos el protagonista de tu propia historia Y queremos que disfrutes todo lo que te hace mejor Activando tus superpacks desde 15 quetzales Con internet TikTok incluido en tus redes ilimitadas Y llamadas nacionales y a Estados Unidos Activa los en puntos de venta Y alcanza todo con el internet más rápido Claro que sí Participa y gane una de las 17 motos Y uno de los 25 kits para motoristas Que nuestro diario está sorteando ¿Cómo? 1. Busque en la portada de nuestro diario las piezas 2. Recorte, pegue y complete las dos piezas en el cupón Que saldrá en la página del horóscopo 3. Llénelo con sus datos y depósítelo en los buzones ubicados en agencias autorizadas Y en el parque central de su municipio Primer sorteo 16 de febrero Busque más información dentro de nuestro diario Noticias como son Internet en casa para todos Desde 20 megas hasta 200 Digo presenta Cuando tu casa viene vivo Tienes internet para todos Adquieren velocidades desde 20 hasta 200 megas Sin contrato con televisión digital Y todos los partidos de Qatar 2022 En HD por Digo Sports Este domingo en Cine Estelar Guillermo del Toro nos trae este filme de mucho misterio y drama Todo ocurre en un orfanato donde lo sobrenatural y la sed de venganza nos atrapará ¡Arme! ¡No pasa! ¡No pasa! El destinazo del diablo Solo por TV Azteca Guate Internet en casa para todos Desde 20 megas hasta 200 Digo presenta Cuando tu casa vienes vivo Tienes internet para todos Adquieren velocidades desde 20 hasta 200 megas Sin contrato con televisión digital Y todos los partidos de Qatar 2022 En HD Portigo Sports Seguimos con más diversión acá en Quechilero Y llegó uno de mis momentos favoritos Porque ustedes allá en casita como nosotros Se pueden divertir Y por supuesto en este regreso a clases Con galletas sponge Probalas en su sabor fresa O smear con chocolate Y llévalas en tu lonchera Y gracias a sponge Regresa una increíble sección Que a mi también me encanta Y a ustedes allá en casita se la disfrutan Porque hoy vamos a echar la web Traemos videos increíbles Que nos presentan los chileros Para verlos y disfrutarlos Así que vamos a iniciar Con Alison Valdés Y el video que nos trae Para Echando la Web ¿Qué rico es esto? ¿Qué rico es esto? A ver Quiero ver mi video ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Traca, traca, 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 traca! ¿Pero qué clase de despertador es ese? ¡Por Dios! Miren, la verdad, cuando lo vi, lo escogí, ¿saben por qué? ¿Por qué, Alison? Bueno, yo soy de las personas olvidadizas, olvidadizas Y pongo mil alarmas para una cosa que tengo que hacer Me consta, me consta El teléfono de Alison suena a cada hora, a cada media hora Ah, es que ahora tengo que hacer tal cosa Es que todo se lo olvida, Alison, ¿no es cierto? De verdad, entonces yo pongo todo Me tengo que conectar a esto Tengo que subir esto Tengo que hacer esto Tengo que escribir esto Entonces yo de verdad quisiera un despertador así Lo necesita Que me diera porque me sale de verdad Y no lo hago Me quedo siempre con eso Entonces, por eso es de que yo escogí eso ¡Qué buen video, Alex! ¿Cómo es tu video? Mi despertador en el colegio era mi mamá Con una palita con agua Vamos a ver mi video Y pongan mucha atención Porque si pestañean, se lo pierden Un gato Unas pelotitas Pero ahí va el otro ¡Pum! 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 ¡Qué pegado, Alex! ¡Qué miedo, pobre gato! Estuvo raro eso Estuvo raro Miren, a veces eso pasa Uno hace cosas con sus mascotas Sin malas intenciones Pero la mascota lo sorprende a uno Porque como iba a imaginarse uno Que poniendo el gato en unas pelotitas Iba a saltar, iba a tocar el techo Iba a dar una vuelta mortal Y luego se iba a tirar al otro lado Parecía un resorte ese gato Muy bueno su video, Alex, mi vida Bueno, señor Dalúan, ¿qué nos trae? Mire, yo antes de ir a mi video Le quiero invitar a que le pegue una mordida a la galleta ¡Qué deliciosa está, señor! Está muy buena, está muy buena Está deliciosísima Miren, mi video es... ¡Qué barbaridad! Cuando tu imaginación es tan amplia Pero el lugar no Véalo usted Miren, miren ¡Ay no, Dalúan! La imaginación de... Miren, la imaginación y creatividad del brother Muy bien ¿Le ha pasado a Dalúan? La verdad que sí, pero en la cara ¿Y sabe algo? ¿Sabe algo Dalúan? Es de esas cámaras carísimas Carísimas De París Bueno, qué buenos videos los que nos trajeron Chicos, gracias a galletas sponge Por supuesto, en su sabor Fresa o smoox con chocolate Para que las puedas llevar en tu lonchera Nos vamos a un corte y ahora vemos con más De que chilero Participa en la promoción Tronando y ganando con la tronadora Y gana cientos de premios Y hasta motos La tronadora Sintonizanos en todo el país Sabías que tu cerebro es el órgano más complejo Con más de 100 mil millones de neuronas Y 4 billones de conexiones entre ellas Por eso es muy importante nutrirlo Para su mejor funcionamiento Con Neurofortan le das a tu cerebro Las vitaminas necesarias Para concentrarte rápidamente Trabajar hábilmente Y aprender fácilmente Toma Neurofortan Porque Neurofortan despierta tu mente ¡Bien! 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 Los quiere abrazar ¡Bien! 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 ¡Bien!